Escándalo Escándalo Somos escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar Escándalo Es un escándalo Escándalo Somos escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Somos escándalo No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo Somos escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Somos escándalo Escándalo El ritmo en tu cuerpo, secreto y la rumba de la buena Grita que salga del corazón, somos guerreros de sol a sol Por poder ser de mi país, de los poetas de mi raíz Porque escándalos como tú, oye acá, oye acá, oye acá Escándalo, es un escándalo, escándalo, somos escándalo Escándalo, es un escándalo, escándalo, somos escándalo Gracias por ver el video